Son cuatro onzas diarias quemando para el cenicero Oye, ¿qué es, cabrón? No te tienes la pena abandonar y ahora vamos a grabar un flipar Ya, cabrón, tú no haces fiscal aquí pa' eso, cabrón Ya, cabrón, vamos a darle entonces Baby, dígame, cabrón, los fotos busé, oíste, ya les di mucho break, pero Cuarto fecha en una goma mandándoles pa' la cara Tú no me faltas el respeto porque las va pa' el cara Mamá llevo contigo, tú y los tuyos doble cara El brother dijo que el que tire por encima le pasara Hace tiempo que no mandaba, pero ya llegó la hora Hace tiempo que no mataba un cabrón como el agua ahora Se pusieron felices porque hay bien, me se fue por un rato Pero tranqui que los va a robar la hora, otra vez vuelvo como antes A matar los supuestos cantantes que están con el piquetú mamando Pa' ponerse alante, dale, vamos a guayar, ponte los guantes Yo no le cambio película, todos son unos falsantes Y vieron cómo se derrumban en el piso, todos bailan la zumba Estos cabrones están muertos y nada más vino a chequear su tumba Y entiendan que yo sigo siendo el mismo, nunca me salgo del ritmo Y los riz que les hago, marcan como himno, como Derrick Me colé, a la pista la violé, la página no mata a uno que no sea guillare Te lo repito otra vez, te lo repito otra vez La página no mata a uno que no sea guillare Y me tumpió el bote pa' que por un buzo te vayas buceao Y te dejen el frente del mira tirao A los que me negaron, entraba hace rato Les pasé por lao, cerré la puerta y ahora los noto asustao Si los trancamos como hechizo Gracias a Dios porque este don me hizo Que tú el que me mencionara fácil lo arrastré por el piso Yo jangueo los domingos como guiso Y yo no tengo la culpa de que tú hay vimeo Y hoy conmigo gis y huevo